La mañana de este miércoles una comisión de tabasqueños llegó a Palacio Nacional para entregar más de 50 mil firmas de ciudadanos para exigir al gobierno federal simplemente un plan hidráulico, además de que sean escuchados para que se les entregue el apoyo que se les prometió. El 29 de octubre yo me fui al agua a las 2 de la mañana, pero no fue por el agua del río, fue por agua de drenaje. El agua de drenaje me dilató adentro de mi casa 8 días la primera vez, la segunda vez me dilató otra vez 7 días y no fui censada. Recogimos más de 50 mil firmas para apoyar este movimiento y en apoyo de las familias que también no fueron censadas y que no, nunca, este, se, o sea, no las censaron y no alcanzaron nada y perdieron sus cosas. La comisión fue encabezada por el Comité de la Organización por un Tabasco sin inundaciones que pide obras estructurales que eviten estos problemas de fondo. Entonces sí queremos que nuestro presidente nos apoye por ahí con este plan hidráulico, como ve también estamos pidiendo pues toda la zona de la isla, todos los canabales, el río González, que nos apoyen al Desensolves más que nada. Precisamente de ahí nace el Comité Ciudadano por un Nuevo Tabasco con varios compañeros de varios municipios, nos unimos y dijimos que vamos a hacer porque si se vuelve a inundar no hay algo, o sea, el vale de los 10 mil pesos, el apoyo está bueno, pero eso se acaba rápido, ahorita ya subió el gas, subieron otras cosas y después si se vuelve a inundar se va a volver a perder los enseres otra vez ¿y qué vamos a hacer? No vamos a poder hacer nada porque pues no hay un plan, necesitamos algo que haga o que se desvíe el agua. Además explicaron que aún hay personas que no han sido censadas. Nunca llegó a la ciudad de Tabasco, nunca, entonces le hacemos un llamado porque ellos dicen que ya terminó el censo, que todos los 17 municipios ya fueron ya, todos les dieron, pero fue mentira porque eso es una gran mentira, nosotros todos lo perdimos, yo al menos yo perdí todo porque yo soy una mujer descapacitada, yo no tengo una pierna y no tenía quien me apoyara. Y mucha gente no les tocó, no le dieron, ajá, incluso mucha gente pues se sintió mal, mucha gente pobre que sí lo necesita, pues estaba llorando porque pues dice, pues ya ves cómo es esto, y con quién te vas a quejar, con quién te vas a, pues se perdieron las milpas, el ganado se empezó a morir, de la gente que tiene ganado. Por último mencionaron que hay una gran carencia de servicios básicos en todo Tabasco. Y la luz, la luz se va cada rato, yo sugiero y le pido aquí también al presidente que toda la red eléctrica de todo casi del estado de Tabasco son viejas, son obsoletas, que las cambien porque eso no nos sirve, sí a cada rato se va el agua. Después de permanecer en el Palacio Nacional, los tabasqueños se dirigieron a la Cámara de Diputados en donde fueron escuchadas las peticiones que realizaron. El primero, impulsar ante el gobierno federal la ejecución de un plan hídrico integral que permita que Tabasco no se vuelva a ver tan afectado como se vio en el 2007 y en el 2020, cuando la mayoría de las familias de la entidad lo perdieron prácticamente todo, precisamente que se apliquen los recursos para la infraestructura hidráulica y sanitaria que en la entidad está completamente deteriorada. Quedaron a la expectativa de un acuerdo para atender sus solicitudes. Una comisión del Comité Ciudadano por un nuevo Tabasco sin inundaciones, fuimos recibidos en esta legislatura por el diputado Brasil Acosta Peña y por la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara, la diputada Mariana Rodríguez, y expusimos nuestra problemática y ellos adquirieron el compromiso de elaborar un punto de acuerdo que será presentado en estos días conteniendo nuestras tres peticiones fundamentales. Reporto para Canal 6, Cecilia González.